Música Ahí está Kevin Antamirano, el piloto bolletecnica con Fetty Caputo, el piloto mega repuesto con Melger Atrás, Darío Hernández, Domínguez, Marcelo Aucini y Ullman quedó en la tercera El colo pedeita, se va a largar, ¡largaron! Con Álvarez Neumáticos distribuido el oficial Pirelli Quedó patinando mucho Kevin, por eso el Fetty Caputo salta a la punta de la carrera Kevin en el segundo, el tercero Juli Melger, ya le hable Claudio Ullman para ser cuarto Luchando con Marcelo Aucini, por esa ubicación el Fetty Con todo el piloto mega repuesto en tres cuartos de pista, acelerando a pleno Pasa Caputo, pasa Altamirano, ahí está Juli Melger Un auto que empieza a fallar con Ullman, que le abre por afuera, creo que es el de Melger Claudio Ullman viene con ritmo hoy, es otra versión de Ullman con más velocidad Y más intención de ir para adelante, en tres cuartos gira el Fetty En tres cuartos gira Kevin, en tres cuartos gira Ullman y se le viene a Melger Darres, un importador, distribuidor, expertos en climatización Vuela, vuela, créame que vuela el Fetty Caputo Para romper los relojes en esta décimo primera serie, arriesga todo Va por afuera con la potencia de Martín Salamando cuando Ullman lo sigue buscando a Melger El de Méganos, pegadito a los conos como puede por adentro Y Ullman arriesgando por afuera, más atrás Marcelo Aucini con lo Pereira Más atrás la máquina también de Domínguez y de Hernández para cerrar la fila india Cuando el Fetty, el piloto mega repuesto, entra en la última vuelta de carrera Y me voy con él porque está rápido, y me voy con él porque quiere revancha Y me voy con él porque quiere ganar Le sacó una recta Kevin Altamirano mientras Ullman sigue a brazo partido luchando con Melger Prevalece Melger en la tercera ubicación Demuestre que quiere ganar, va a ganar el piloto mega repuesto Ganó, contundente, tremendo, espectacular Triunfo del Fetty Caputo en esta décimo primera serie ¡Gracias!